Bueno, ya estamos con nuestra siguiente invitada, Soledad Villagra. Ella es abogada, activista por los derechos humanos, docente universitaria, es profesora de derechos humanos en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y de Derecho Internacional en varias universidades. Máster en Derecho por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, experta independiente por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, consultora internacional, fue presidenta por ocho años del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el Paraguay, fundó varias organizaciones de derechos humanos y la Dirección de Derechos Humanos por la Cancillería Paraguaya, recibió el premio Mejor Abogada del Paraguay por la Asociación de Abogadas del Paraguay, es hija de Carlos Villagra Marzal, escritor y de Ana María Carrón Rivarola, y se candidata como senadora por el Partido Encuentro Nacional. ¡Qué currículum! ¡Bienvenida! Gracias, Alicia. Muy contenta de estar acá contigo y acá en el programa tan bien preparado, tan lindo, con el equipo de Bruno Massi. Así es, Bruno es de excelencia, de M. Online. Y para mí es un privilegio realmente tenerla a mi profesora de Derecho Internacional, ella fue mi profesora de Derecho Internacional en la Católica, en la Universidad Católica. Una excelente alumna. Yo admiro también tu trayectoria, la admiro como sos como periodista, como mujer. Gracias, gracias. El respeto y la admiración es recíproca. Hablemos de Derechos Humanos, que es uno de tus fuertes, como experta en Derechos Humanos y reconocida nacional e internacionalmente, porque no tuviste solo una trayectoria nacional, sino internacional muy destacada. ¿Podrías decirnos cómo se encuentran actualmente los derechos humanos en el Paraguay? Bueno, nosotros vamos avanzando. No es lo mismo que en la dictadura, ¿verdad? Fuimos avanzando en institucionalidad y en todo, pero sigue habiendo un déficit, por supuesto. No existe el punto ideal. Siempre es progresiva la implementación de derechos humanos en general, sobre todo derechos económicos, sociales y culturales. Si bien avanzamos en derechos civiles y políticos, podemos decir, bueno, hay posibilidad de más libertad de expresión, de participación política, libertad de circulación, una serie de libertades. Falta mucho por hacer en derechos económicos, sociales y culturales. El acceso a la salud, el acceso a la educación. Claro. Y nos traban también algunas cosas en nuestro sistema institucional, como que te necesitabas para acceder a ciertas cosas en el Paraguay. Todavía necesitamos golpear puertas de padrinos. Y no está bien eso. Es decir, que el poder se ejerce sectariamente y no hay acceso para todos, con amiguismo, con un poder que no es solamente de los políticos, sino que es un poder económico, un poder de privilegios injustos. Claro. Que es que no permite, entonces, una... Hay mucha desigualdad, ¿verdad? En el acceso a los derechos que tenemos todos. Y eso es lo que hay que luchar. Porque no está bien. Nadie va a ser completamente pleno en un país donde hay grandes masas de gente sin poder acceder a lo básico. A lo básico. Y claro, las necesidades sociales básicas no deberían ni siquiera tener que pedirse. Tendría que el Estado ocuparse como debiera. Y no lo hacen. Claro. Y hay posibilidades para el Estado. Es decir, nosotros no tendremos grandes, gigantes recursos, pero los recursos están mal distribuidos. Están mal distribuidos y hay mucho por hacer para grandes sectores excluidos y marginalizados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Falta acceso a la tierra, falta acceso a bienes básicos. Entonces, se explota de repente todo. O sea, esas explosiones sociales son porque no hay una buena distribución de lo que tenemos. De las riquezas. De las riquezas y aparte también no tienen, a veces no tienen visibilidad, como decía anteriormente tú. Claro, y ya se les margina ya. Entonces, esa persona a veces ni siquiera que sabe que tiene, no es que ni siquiera, no sabe que tiene derechos, no sabe ni que es persona, o sea, no sabe ni que puede reclamar derechos. Claro, desconoce sus derechos. Desconoce totalmente, no sabe ni cómo pedir, ni cómo hacer. Entonces, y a veces nos ocupamos de ponerle miles de trabajo a la gente, miles de obstáculos que de otra manera sería lo normal, ¿verdad? Y que son derechos de ellos. Básicos, básicos, o sea, cosas básicas. Y uno tiene que estar pidiendo como favor prácticamente. Como favor, salud materno infantil. La atención misma de la pandemia tendría que haber sido como natural, ¿verdad? Pero tenía que haber, como decía la gente, humillarte para pedir esto, humillarte para conseguir una cama de hospital, humillarte. No, no tiene que ser así, ¿verdad? O sea, no tiene que ser así, tiene que ser lo natural que exista en todo el país una buena distribución de los servicios públicos. Claro, además yo creo que es un privilegio para el que tiene un padrino o para el que tiene una conexión. No tiene por qué ser un privilegio, tiene que ser. Tocaste un tema neurálgico, de salud pública. Yo, por ejemplo, soy partidaria de que debería haber un centro, todo un hospital de terapia intensiva con terapia intermedia, que sea para adultos y que tenga una franja para el sector de niños. Y no se invirtió jamás. O un centro, todo un edificio para enfermos oncológicos. O sea, la salud pública debe ser replanteada desde el vamos. El Instituto de Previsión Social lo mismo. Se siguen manejando leyes de los años 60. Sí, es el derecho, el estándar del derecho a la salud, es el nivel más alto posible de salud física y psíquica. Y ahí también hay todo un tema que no se trata, que es el tema de salud mental, que se trabaja mucho más en prevención en la salud mental que ya cuando el tema puede estar en prevención. Y eso nos falta mucho todavía, muchísimo, salud de la primera infancia. Lo que vamos a tenerle en salud mental, vamos a tenerle hoy justamente a un experto en salud mental, al psiquiatra Víctor Adorno, que estuvo al frente del hospital psiquiátrico y está al frente de la unidad de salud mental de un sanatorio privado. Ah, qué bien, porque hace falta hablar de eso. Y sobre todo, muchos jóvenes, muchos millennials, como le dicen, incluso la generación siguiente, se encuentran con desafíos y con problemas hoy que no son atendidos, que no son atendidos. Y cada vez cuando hablemos más de eso, se quitan los tabúes también, por los cuales la gente llega, digamos, desesperada, no tiene auxilio. Se tiene que tratar como un problema de salud, igual que un problema físico. Y más todavía, imagínate con el índice de pobreza que tenemos nosotros, elevadísimo, el cretinismo, que es un pasito nomás para después poder desarrollar otras patologías mentales. O sea, una cosa conlleva a otras muchas veces, no se toma como se debe el toro por las astas y no se destinan los rubros, o se destinan y después son mal versados. Sí, por ejemplo, algo que tiene que ver con eso, en realidad pasa un poco en todos los estratos de la sociedad, en vez, el tema que está cercano también, el tema de adicción, por ejemplo, que cada vez se invierte menos en el país en adicción. Es cierto. Y yo, visitando cárceles, veíamos gente que no tenía por qué estar ahí, porque a lo mejor era un problema de adicción a drogas que no tenía nada que ver con el delito que era para conseguirse su crack. Y le meten a la cárcel donde consiguen muchísimo más drogas que afuera y no hay sistemas de prevención afuera. Y de hecho se siguen violando los derechos humanos después del hacinamiento de las poblaciones carcelarias en donde más del 605 de los reclusos no tienen ni siquiera una condena. Sí, estamos hablando de ahora es 7 de cada 10. 7 de cada 10. Mejoramos un poquito de hace 2, 3 años que era 8 de cada 10 no tienen condena, pero sigue aumentando la población. En pandemia se aguantó un poco ese tema, aunque se llenaban las comisarías, pero se frenó la entrada de gente a las cárceles por un tiempito, pero empezó otra vez con todo y seguimos asignando y es el peor remedio para la inseguridad llenar las cárceles. Claro. Es al revés. Claro. Fuiste la primera en llevar los primeros casos de Latinoamérica ante el sistema interamericano de derechos humanos también, ¿eh? Sí, me tocó llevar el caso de Ricardo Carnese, el caso sobre libertad de expresión y libertad de circulación y el caso de... que era un caso en que él denunció corrupción siendo candidato a presidente de la República y por eso fue castigado. Sí, sí. Entonces, se sentó un precedente para Latinoamérica con la sentencia de él que en una sociedad libre y democrática la libertad de expresión tiene que ser lo más amplia posible y sobre todo cuando se critica a gente que está buscando el puesto más alto para la República, ¿verdad? Sí. Y aparte de él, lleva el caso de Panchito López que era el caso de un centro educativo de donde estaban en dos piezas, había 200 chicos hacinados en dos piezas y no tenían defensa y sufrieron malos tratos incluso después hubo incendios. Bueno, ese caso también tuvo sentencia y el caso de los de indígenas lleve también varios casos de comunidades indígenas. Sí, casos importantes que litigamos y tuvieron un resultado para las políticas públicas porque no podemos decir Paraguay perdió en esos casos, sino que los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sientan precedentes para acá, para Latinoamérica y ayudan en el país sobre todo a cambiar políticas públicas y de hecho se cambiaron muchas cosas como la política penal juvenil mejoró gracias al caso Panchito López. El caso, hubo una sentencia interna de la Corte Suprema de Justicia también que la libertad de expresión cuando se critica a la más alta autoridad no tiene que ser castigada con pena carcelaria como a él le dieron la pena de dos meses y le cambiaron por una imposibilidad de salir del país que duraba años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en el caso de las comunidades indígenas en CET, se consiguieron tierras que es desde luego lo que dice el capítulo quinto de nuestra Constitución pero se consiguió que muchas comunidades en CET, incluso después ya estuvo el primer caso fue el de la comunidad de Laguna Pato, Santa Juanita, Calepapoyet. Después estuvieron los casos ya de Aguayamaxa, ya que AXA, como CACEC, siguieron que consiguieron con mucho tiempo de espera pero consiguieron sus tierras tradicionales finalmente y es una preservación también de finalmente el derecho de ellos que es uno de ellos originarios. Qué satisfacción haber hecho todo eso. También fuiste relatora especial en Derechos Humanos de la ONU en el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Fuiste titular de Mecanismos de Prevención de Torturas en el país y específicamente el de los indígenas en ambas regiones del Paraguay. Bueno, ¿y cómo nos encontramos en comparación a otros países a nivel Derechos Humanos? Y digamos, nosotros en el tema institucionalidad estamos creo que más atrasados, ¿verdad? En la región, ponele, ¿verdad? Porque el respeto a las instituciones vivía en otros lugares de Latinoamérica, ¿verdad? Y el respeto a las instituciones vos ves, ah, mira cómo se le respeta acá a los militares, a los policías, por ejemplo, en Colombia, ¿verdad? O a la justicia se le respeta mucho más en otros lugares porque vos decís, por ejemplo, quiero llevar una tutela, un amparo, y sabes que vas a tener un resultado rápido. Acá no ocurre lo mismo, ¿entendés? Acá porque yo voy a llevar una acción de constitucionalidad, pero ¿qué va a pasar con mi acción de constitucionalidad? ¿O qué va a pasar? O sea, la gente no tiene esa generación, ¿verdad? Claro que en Latinoamérica todas damos unos pasos, nos atrasamos, damos unos pasos, nos atrasamos, pero nosotros no tuvimos todavía una alternancia completa, ¿verdad? Entonces tenemos en el poder gente que ya se, a pesar de que cambian los nombres, hay demasiado interés en el poder. No estoy hablando solamente del poder político, estoy hablando de privilegios injustos de contratistas del Estado, gente que está, a pesar de los supuestos cambios de gobierno, empotrada en sus privilegios y que no permite, digamos, el desarrollo de otros sectores de la sociedad. Una sociedad muy desigual, muy desigual. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, no tenemos los males de otros países, algunos países que cambiaron incluso ya, eso que siempre tiene que entrar la gente más chuchi al poder, eso por lo menos nosotros tenemos un cambio. Aquí, me ven presentables algunos. Sí, no, pero yo no estoy hablando en el mal sentido. No, por supuesto. Estoy hablando de gente que era muy pobre y que pudo llegar, digamos, al... No, por supuesto, por supuesto. Pero tiene que ser siempre claro la gente más preparada. No tenemos que ver la gente preparada como la gente lejana. Claro, claro. La gente que está preparada tiene posibilidades de hacer mejor las políticas públicas. Y con honestidad, acá no se ve algo como un valor la honestidad, lastimosamente, en general. Sí. ¿Verdad? El corrupto pasa... Se le toma como tonta a la persona honesta. No, no, no entendés nada. Y nos quieren hacer creer que no entendemos nada. La gente que no estamos... Y más cuando son mujeres. Claro, y no estamos... Vos no entendés nada de cómo funcionan las cosas. Como que si no pudieran funcionar diferente. Tenemos que quebrar esos... Esa mentalidad tan absurda. No vas a conseguir luego porque a la gente es muy joven porque sos muy joven. No vas a conseguir luego porque así no se manejan las cosas. Para ir más absurdo. Así no se manejan. Las cosas se manejan con los padrinos y qué sé yo. Siempre se manejaron así y siempre va a ser así. Y la verdad es que mucho... El partido... Los partidos fuertes tienen dentro un germen... Los más grandes tienen un germen de corrupción fuerte. que se tiene que erradicar. Claro, totalmente. Se tiene que erradicar y sobre todo el partido de gobierno tiene un germen muy duro de gente que le está secuestrando digamos hace tiempo en que no se permite digamos un recambio. Un recambio en esto. No, y acá no vale el término traer agua, ayudín, jabón. No, acá hay que renovar y sacar nomás y poner gente nueva. Es que sí, a veces conviene que partidos se vayan a la llanura para purificarse, ¿verdad? Sí. Y le viene bien, le viene bien nueva gente, nuevos rostros, pero la honestidad básicamente lo que hace es que se cambien esos imposibles... O sea, se cambia ese círculo vicioso de corrupción. Yo te voto porque vos me vas a dar esto. Entonces... Pero es gente alquilada finalmente. El poder que puede cambiar también al mejor postulado. No sos libre porque el que te da te pide. Claro. Más vale, ¿verdad? No sos libre y finalmente la gente que quiere, por ejemplo, gente que quiere estudiar o que quiere progresar y tuvo una hermosa trayectoria de trabajo como para llegar a un puesto público o para llegar a... No, se le descarta. No, esa persona no tiene partido. Yo veo eso, por ejemplo, en gente que se está postulando a la magistratura. Tienen que golpear puertas de partidos políticos. Eso es indigno. Como docente, Soledad, de Derechos Humanos de hace décadas, vos notas diferencias en el interés de los alumnos de antes y los de ahora, por ejemplo, tienen más claros sus derechos, son más críticos. El problema es que Derechos Humanos se convirtió en una palabra incómoda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque empieza... Hay todos estos grupos, por ejemplo. A desnudar todas las realidades. No, no es por eso. Antes era más claro lo que era Derechos Humanos y todos entendíamos lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Pero se le dio una connotación. Puede ser que haya habido una mala utilización de algún grupo sectariamente, pero eso no significa que dejen de respetarse los Derechos Humanos. Es una... Se ejerce en frente al poder y eso se sabe, ¿verdad? Que los Derechos Humanos al ejercerse frente al poder no es lo mismo el ejercicio de Derechos Humanos no se ejerce frente a un particular, ¿verdad? Entonces, puede haber delitos, crímenes, incluso gravísimos, pero si no son frente al poder, o sea, si no son delitos que comete el Estado, no serían técnicamente violaciones de Derechos Humanos. Claro, tiene que darse esos presupuestos. Esos presupuestos. Entonces, lo que comete un particular no se puede clasificar como violación de Derechos Humanos. Comprendo, comprendo. Un secuestro, un acto de terrorismo, incluso cometido por un particular, no es una violación de Derechos Humanos, es un delito y un crimen que se tiene que sí castigar. Claro, claro. Y otra cosa que nos complica un poco también y bastante como país es la impunidad. impunidad, impunidad de hechos de corrupción, impunidad de torturas, impunidad porque hay que dar vuelta a la página, a la dictadura, hay que dar vuelta a la página a Hechos del Pasado, pero primero hay que leer la página y hay que fijar entonces las responsabilidades y después podés avanzar. Pero si no, estás condenado a repetir los ciclos. ¿Cuántos años de docencia ya? Bueno, como asistente desde el 88. ¿Desde el 88? ¿Cuántos años? Ya no me acuerdo. Sí, porque yo me acuerdo que cuando eras profesora de Derecho Internacional era así más o menos de la misma edad de nuestra. Sí, yo comencé temprano porque me recibía a los 22 años y ya enseguida fui asistente. Una profesión que da muchas satisfacciones. Sí, yo hice muchas cosas pero nunca dejé la docencia y no creo que vaya a dejar sino hasta bien mayor porque te mantiene en contacto con la juventud y es muy... Eso que vos preguntabas, ¿cómo son los jóvenes de antes de ahora? Bueno, son diferentes. me tocó online y ahora los profesores cuando todo el tema online que hacemos los profesores muchas veces decimos que parece espiritismo. Fulano, estás ahí, alguno está manejando. Me toca enseñar también afuera. Claro, claro. Enseñé en México hace pocos meses en la Procuraduría de Guanajuato y ahí la gente también por ahí le costaba llegar pero sí, entiendo que esos son los tiempos de ahora y siempre hay alguien por el que vale la pena enseñar. Puede ser que, no sé, de 30 haya 20 que no te den... Admitir conocimiento es un acto de generosidad definitivamente. Y a mí me da más satisfacciones como profesor. Yo aprendo mucho enseñando también. También. Aprendo de lo que pasa. La retroalimentación, ¿verdad? Para mí es muy satisfactorio. Es una actividad que hice y voy a hacer siempre aunque no tuviera retribución. Me encanta. Pero hablemos de la política. Vos estabas militando en el partido de Encuentro Nacional. Sí, en la Alianza Encuentro Nacional que son de tres diferentes Despertar Hagamos y Encuentro Nacional se juntaron para hacer una alianza. Ah, bueno. ¿Y quién es actualmente el presidente de... El presidente es Fernando Camacho de Encuentro Nacional y Katia González es la que está número uno en la lista y Sole Núñez es nuestra candidata a vicepresidenta. Entonces, nos juntamos para entrar fuerte en la concertación. Fantástico. Y estamos ahí digamos juntándonos cuando vamos a los actos políticos que vemos Pelerrea, vimos Frente Guazú, vimos todos los grupos más o menos están en el interior sobre todo. Hay alianzas increíbles en el interior para la concertación y se siente eso del momento histórico que hay una esperanza de cambio. Muchos jóvenes realmente con pilas ahora, sobre todo estas candidaturas de mujeres son fantásticas. Sí, están teniendo muy buena receptividad. A mí me impulsó realmente en otro momento. Eso justamente te quería preguntar ¿qué te motivó a meterte en la política? Me motivó cuando me llamaron Katia y Sole me invitaron y realmente ella, una era mi alumna Katia, Sole compañera de mi hija. Y entonces es como que muchas veces estábamos ilusionados de la política. No es que no haya hecho política en mi vida, hice política desde otros aspectos, pero la política partidaria cansaba. Ay, otra vez la misma gente, otra vez lo mismo. Pero estas figuras femeninas son fuertes, con energía, inclusivas. Nos llamaron a un grupo donde da gusto estar, donde hablamos el mismo idioma en el sentido de que todos buscamos algo mejor. Nadie busca algo personal, tan generoso mis compañeros de lista, por ejemplo. Igual, aunque competimos nominalmente ahora, hay un espíritu de grupo importante, un espíritu de que vamos hacia adelante, incluimos a otra gente también. Claro. O sea que vamos, vamos, vamos avanzando y realmente yo estoy contenta. Es que la variedad enriquece, eso es indudable. La variedad y el disenso también es respetuoso. Claro. Porque mucho disenso siempre hay. Y el debate elevado. Y cuando más disenso a veces es mejor, vos decís, yo quiero enriquecerme con tu postura, aunque sea totalmente diferente de la mía. Estamos hablando, si estamos hablando de cuestiones que están en la legalidad, bueno, Enrique, nos escuchamos y del disenso vamos. Qué interesante sería participar de un debate así de ustedes. En caso de acceder a la banca de senadora, ganando las internas, por supuesto, qué harías diferente respecto de los que están ahora. Y lo primero es el contacto directo con la gente. Yo no usaría, digamos, solamente los que están con fulano, o sea, los que están en este grupo o los que tienen este color tienen que acceder. Yo sería una representante para los que no me votaron también. Claro. ¿Entendés? Es representante para todos. No es que yo voy a acrecentar mi poder y voy a ser más guapa cuando más lejana esté la gente. ¿Y en qué vas a poner el acento, el énfasis? El énfasis en los derechos de las personas frente al Estado. Frente al Estado. Sean de la que sea. El Estado puede ser un monstruo burocrático que pisa fuerte y eso lo sufren desde los ricos hasta los pobres. ¿Verdad? Lastimosamente esa figura de la Defensoría del Pueblo nunca se entendió pero era para eso, para frenar los abusos del Estado. Entonces, cuando el Estado es un problema, eso es lo que tenemos que solucionar. Yo pondría el énfasis en eso, en toda la legislación que nos ayude, digamos, a una convivencia pacífica, tolerante, inclusiva y ver, por supuesto, las desigualdades pero ver también que nuestro Estado sirva y que estemos cercanos y que no se conviertan nuestra participación política en algo que sirve solo al poder, funcional al poder sino que sea funcional a los derechos de las personas, al crecimiento de las personas como sociedad, a un proyecto de país, de país entre todos, que haya un consenso, consenso respetuoso, eso en primer lugar jamás no me gusta eso de hablar mal de los contrincantes personalmente, hay que ir a la alta política, no por debajo, por el chiquita. a la alta política, claro, a la raíz de los temas. Mirando la cámara, ellos son tus electores, ya de las internas y posiblemente después de ganar las internas, Soledad, Villahera, ¿qué le dirías para que te voten? Piensen en el futuro, piensen que quién contratarían para trabajar por ustedes, las personas que tengan ya una trayectoria de haber trabajado antes, ya me conocen algunos de ustedes, ya conocen que hice, ya conocen a quienes defendí, voy a seguir defendiéndote, voy a seguir ayudando al país a que sea un mejor Paraguay, que las instituciones funcionen, que nos sintamos orgullosas, orgullosos del país donde vivimos, que no tengamos que salir corriendo del país cuando no tengas una oportunidad, eso es lo que quiero lograr, un país donde dé gusto vivir para todos, para todas, donde estemos a gusto todos, donde no tengamos que golpear puertas de padrinos, políticos, de gente que puede ser que te humille para lo que es tu derecho. Muchísimas gracias Soledad, ha sido un placer tenerte acá en el programa, yo creo que la gente le quedó clarísima cuál va a ser tu postura y en qué vas a poner énfasis y tu trayectoria es impecable, sos una mujer preparada, sos buena gente, una mujer honesta por la que definitivamente merece votar. Gracias Alicia y gracias por este espacio y por estar en este lugar tan lindo y tan a gusto. Gracias.